¡Vamos! Sorry, Laura, pero no puedo decir que te salgas alrededor de este lugar. Puedes ser傷. ¿Has傷 de qué? Este lugar es diferente de lo que recuerdo. Hace unos días viajé a Tokio para probar un demo de 4 horas de Silent Hill 2 Remake, la adaptación del clásico de Konami, y uno de los mejores videojuegos de terror de la historia. Y aunque el anuncio de este título estuvo lleno de escepticismo y críticas, puedo decir, sin temor a equivocarme, que me atrapó desde el momento en que me senté y comencé a jugar. Esta aventura de terror psicológico con exploración, puzzles y combates con criaturas salidas de mis más profundas pesadillas, fue actualizada por Glover Team a los requerimientos técnicos de las consolas de última generación, pero con la esencia de los elementos que convirtieron al título original en un referente del Survival Horror. Después de probar este demo, puedo asegurar que no solo le hace justicia al original, sino que sus calles envueltas en una densa neblina me atraparon a tal punto que fueron varios los gritos que me arrancó, a pesar de los cuales me quedé con ganas de jugar más, mucho más. El demo empieza igual que el original, con James frente al espejo, para comenzar su búsqueda de María y con la icónica frase, que no solo hizo que se me pusiera la piel de gallina, sino que también me llevó a agradecer que no se cambiara uno de los inicios más icónicos de los videojuegos de terror, que ahora podrá apreciarse en 4K. Silent Hill 2 Remake, que saldrá para PlayStation 5 y PC el próximo 8 de octubre, no solo mantiene intacta la historia del título que se lanzó para PlayStation 2 en 2001, sino que además agrega varios elementos y mejoras que hacen que este juego, cuyo anuncio inició con el pie izquierdo ante la crítica y los fans, funcione maravillosamente. El remake conserva los elementos que hicieron del original un éxito, una atmósfera siniestra, una sensación inquietante y un tono opresivo, pero con las mejoras técnicas de la época actual, gracias a las cuales te sentirás perdido en una ciudad envuelta, en una espesa niebla que no te permite ver más allá de unos cuantos metros. A pesar de ello, las calles tienen un nivel de detalle impresionante, gracias a los escenarios y gráficos que van actualizándose mientras exploras tiendas y edificios, en medio de su envolvente sonido 3D, que te alerta cuando los monstruos están cerca de ti. El audio, que incluye gritos, gruñidos e incluso gemidos que no sabes de dónde provienen, cambia según las ubicaciones, sumergiéndote en el mismo miedo de James. Pero el apartado sonoro no solo incluye ambientación, pues literalmente puedes apreciar un sinfín de detalles mientras recorres Silent Hill, como el sonido cuando pisas el lodo, el eco en los pasillos, abrir un estante o caminar por el bosque. Mención aparte son las nuevas piezas compuestas por Akira Yamaoka, quien agregó varios arreglos a la icónica banda sonora que todos conocemos. La ambientación también es sorprendente y logra envolver, pues no solo se nota el trabajo de Bluebird en el apartado gráfico, sino que la música de Yamaoka vuelve a generar esa atmósfera opresiva que ayuda a que la narrativa del juego sea totalmente inmersiva. Es precisamente gracias a la música y la ambientación que prácticamente te transformas en James y sientes no solo la desesperación de buscar a María, sino el terror mientras te vas adentrando en un Silent Hill en el que ahora te perderás muy fácil gracias a las nuevas zonas agregadas que deberás explorar para encontrar pistas, completar misiones y resolver acertijos o puzzles que no existían en su original. Esta adaptación también conserva los finales que ya conocemos, pero agrega nuevos desenlances para el deleite de los fans, quienes los descubrirán a la par de los jugadores que decidan explorar por primera vez Silent Hill y el Toluca Lake. El cambio más innovador, sin embargo, es la cámara over the shoulder, gracias a la cual tenemos vista en tercera persona, un elemento que ya es estándar en el género y que logra que el combate sea más natural. Gracias a los puntos ciegos que esta vista genera, se resalta el miedo a lo desconocido ante el peligro inminente que acelera tu pulso. Las cuatro horas del demo no fueron suficientes para llegar al hospital y salir de él. En el juego original, puedes avanzar más de la mitad en tres horas. Pero gracias a todo el nuevo contenido agregado, este tiempo apenas me alcanzó para superar el primer encuentro contra Pyramid Head en los apartamentos Woodside, que indicaba el final del contenido que pudimos probar. Así que aunque seas un experto en Silent Hill 2, esta vez no será suficiente con recordar todo lo que viviste en el juego original, pues aunque algunas cosas te ayudarán con ciertos puzzles, en esta nueva pesadilla deberás prepararte para resolver retos y zonas que fueron agregados. Un claro ejemplo es un rompecabezas de una rocola que deberás solucionar al inicio en el bar de Neely, el cual te obligará a explorar a profundidad varias tiendas de la ciudad. Al igual que en el juego original, en este remake puedes decidir la dificultad de los puzzles y el combate, de tal manera que tu experiencia sea más personalizada. Aquí podrás elegir entre el estilo moderno, que incluye tutoriales, el normal, que ofrece una experiencia estándar y en donde no hay elementos emergentes, sino íconos pequeños que aparecerán cuando estás cerca de objetos con los que puedes interactuar. Y el modo retro, que no incluye estas opciones, ya que pretende ser fiel a la versión original. En cuanto al diseño del mapa y las misiones, la mayoría de los escenarios muestran claras mejoras gráficas, pero también de implementación. Por ejemplo, los apartamentos Woodside tienen un aspecto sombrío que me arrancaron varios gritos. Lo mismo sucedió con enemigos o criaturas comunes que estaban ocultos entre las sombras, tanto que solo era posible verlos hasta que los tuve prácticamente encima. En esta parte del juego, será necesario que mires más de una vez el mapa para asegurarte de que vas por el camino correcto para desbloquear lugares que te faltan por explorar y conseguir diferentes objetos fundamentales para avanzar. El combate, una de las principales fallas que tuvo Silent Hill 2, ha sido ampliamente mejorado por Bloober, por lo que el enfrentamiento con los monstruos es menos frustrante, en parte gracias a las mejoras de la cámara en el ataque cercano o cuerpo a cuerpo. También se implementó una nueva mecánica de dodge o esquive, gracias a la cual ahora es posible esquivar los golpes de los enemigos o la espada de Pyramid Head mientras esperas el momento preciso para atacar, evitando no solo el daño, sino haciendo más eficaz el uso de los recursos. A pesar de la adición en movilidad, el campo visual es menor en el combate cercano, lo que hace que los encuentros con los enemigos sean realmente angustiantes cuando están a tus espaldas y solo escuchas el sonido de radio para indicarte que el peligro está cerca. En cuanto al uso de la pistola, se incluyó la acción de apuntar, un elemento necesario para la mejora del combate. Otro de los extras agregados fueron el movimiento de ojos y boca en las cutscenes gracias a la captura de movimiento facial de última generación que ayuda a detallar las emociones de los personajes con mayor realismo que en el original. Lo mismo ocurre con algunas criaturas que fueron actualizadas para infundir más terror, además de otras nuevas que se agregaron, como los Maniquís Araña, obra del concept artist Masahiro Ito, que te mantienen alerta durante todo el juego. Finalmente, esta nueva adaptación incluye acciones como saltar, romper paredes e interactuar con el entorno, aunque esto no siempre está a simple vista, por lo que la exploración detallada de las áreas será clave, pues nunca sabes dónde las puedes encontrar. En conclusión, Silent Hill 2 Remake es un juego que no solo me atrapó desde el primer momento, sino que me mantuvo en un nivel de tensión que hace mucho no experimentaba con un videojuego. Su diseño, que se nota pensado con detenimiento, me hace recordar a la época dorada de los survival horror, pero con gráficas y controles que solo la tecnología actual nos puede dar. Con esta pequeña parte que pude experimentar, no puedo esperar para seguir jugando y sumergirme en Silent Hill mientras espero el sonido de la sirena, con la seguridad de que este remake nos llevará a redescubrir para bien una de las obras maestras del género en la historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!